Para este Día de las Madres, será difícil sorprender a la mía, porque ha visto todos mis shows, ha estado en todos mis shows, en todos mis restaurantes. Y cuando pienso en qué le voy a preparar en este Día de las Madres, que podría gustarle, sé que quiere un bistec. Pero filete ya lo preparé. Filetes de atún lo está esperando. Ya sé que le prepararé para sorprenderla este Día de las Madres. Y eso es... Mis bisteces especiales de coliflor. Asadas hasta quedar tiernas, horneadas cubiertas con panko. Servido con tapenade de aceitunas calamata. Súper exquisito y ella ni se lo imagina. Luego prepararé mis vieiras envueltas en prosciutto, servido con una salsa suave de vino blanco, algo impresionante. Y de postre que les parece una granita de champán con melón. Un cierre elegante y sencillo para la comida. ¿Eh? ¿Qué tan sofisticados son eso? ¿Están impresionados? ¿Comeremos el postre primero? No, ella cree que beberemos champán. Es lo triste de esto. Le pedí que sacara el champán del refrigerador y ni siquiera lo beberemos. No. ¿Ves que no está tan frío? Sí. Prepararemos granita. ¿Qué es? ¿Has comido granita? No. ¿No? Ha comido de todo. Ha comido más cosas. Le preparo platillos. Y sabemos en nuestra familia que si algo irá al libro de recetas o al gran apetito de Guy, le digo a mi mamá al final de la comida. Oye mamá, sobró un poco de ese platillo. ¿Quieres llevártelo? No esta noche. Luego debo decir, sí, lo arreglaremos. ¿Podrías abrirla? Eso será interesante. Bien, esto está pasando. Mamá Penélope Ann, la increíble pelirroja que condujo 270 kilómetros en Death Valley en su bicicleta. ¿Fueron 270? Sí, más o menos. 350, 360. Miren, ese corcho saldrá volando. No hagas eso. No lo apuntes a mí. Pelirrojas peligrosas. Como sea. Lo que haremos será sacar este melón. Unas cuatro tazas de melón. Mi mamá abrirá el champán. ¿Mamá? No fue mi culpa. Ven, no le importa haber hecho eso porque mi papá tendrá que repararlo. Bien fantástico. Mamá, esto es lo que quiero que hagas. Toma este tazón, un poco de champán y azúcar. Un par de cucharadas de azúcar. Aquí tienes. Disuélvela lentamente. Quiero que sirvas el champán. Deje que se entibiara un poco para que puedas servirlo. Dejaremos que la efervescencia del champán, que para brotan, como horizontes, expandiré mis horizontes. Expande tu efervescencia. Expando mi efervescencia. Tienen que ver esto. Estoy bajo mucha presión. Cocinar, hablar y hacer esto al mismo tiempo es difícil. Y más hacerlo con tu mamá riéndose de tus chistes sin gracia. En fin. Bien, añadimos el melón. Lo haremos puré. Tenemos el azúcar, el champán, el puré de melón. Congelarlo, rasparlo, volverlo a congelar. Es como un helado casero con mucho sabor. Toda esta comida que estoy preparando con mi mamá tiene un significado porque el bistec de coliflor, que es el platillo principal, sin duda era mi comida menos... No, el brócoli era mi comida menos saborita. Pero la coliflor la seguía. La razón es porque no la asábamos. No, tampoco la freíamos. No. Y tampoco. ¿Qué hacíamos con la coliflor? La comíamos saludablemente al vapor. No es el modo en el que se van a ganar a sus hijos con la coliflor al vapor. Aunque ahora disfruto la comida al vapor, la coliflor al vapor. Pero ¿cuántas teníamos? Dieciocho, diecinueve, cuarenta y cinco vaporeras de bambú. Parecíamos un restaurante chino. Sí. Aquí vamos. Por favor, exprímelo. Y jugo de limón, el melón, el azúcar, el champán. Esto se convertirá en granita, que será impresionante. ¿No tienes un exprimidor de limones? No sé qué era. Estaba en medio de hablar contigo y con ellos, con todos. Sí, vamos a servir esto. Ahora, mamá, vamos a congelarlo. Y se convertirá en un hielo italiano, como nunca lo has visto. Lo que haremos será congelarlo. Y como en dos horas lo sacaremos, lo rasparemos, se va a cristalizar un poco, lo regresaremos al congelador, repetimos. ¿Ya lo abriste? Ajá. Fantástico. Trabajo en familia. Gracias. Casi lo derramos. Ten cuidado. Ahora tenemos que poner una nota en la puerta para que Ryder no venga, lo saque y lo derrame todo. ¿Estás bien? Sí. Toma tu vino. Bien, después prepararemos la tapenade. ¿Sabes qué es eso, mamá? Es algo que pones encima de algo, ¿no? Sí, yo diría lo mismo. Estoy de acuerdo. Mi mamá viajó por todo el mundo cuando era niño. Mis padres viajaron a Europa. ¿Qué edad tenía? Cuatro y medio. No, la otra vez. A Italia y Grecia. No, estabas en casa. Tenías ocho. Ay, estaba en casa, cierto. No pude ir. Como sea, fueron a Grecia y después preguntó, ¿has visitado Grecia? No, nunca. Y dice, te encantaría. Es increíble. Deberías visitarla. Te divertirías. Los lleva a Italia para el cumpleaños 70 de papá. Fue divertido. Bueno, mamá, ¿me harías un favor? Tomarías esto. Toma uno de estos tazones y tráeme media taza de pimiento rojo que está allá. Ahora prepararemos la tapenade. Usaremos una taza de calamatas, dos cucharadas de pasas doradas, una cucharada de alcaparras, pimiento rojo asado, media taza. Bien. Toman esto y lo licúan ligeramente. Le agregan un poco más de aceite de oliva extra virgen. Tomaré perejil y estragón. Sí, eso es. Un poco de aceite de oliva en eso. Ralladura de naranja. No quiero agregar jugo de naranja, pero sí quiero ese sabor. Claro. Es una cucharada de eso. Con limón también funciona. Una ligera pulsación. Añadan aceite de olivo. Así es suficiente. Sí. Ahora lo sacaremos. ¿Me das una cuchara, mamá? Seguro. Miren esto. Ahora, mamá, ¿quieres probar un poco? Sí, claro. Lo que pasará es que tomaré este hermoso bistec de coliflor que prepararemos. Lo cortaré en el centro de la coliflor. Lo tomaré y lo usaré. Luego lo terminaré. Le pondré parmesano, le pondré pan rallado encima y eso será. Y luego, no le digan. Ponaremos puertas, puertas en prosciutas, nada único. Ya lo escucho eso. Volvemos pronto. Sí. ¿Todo bien, mamá? Sí. Volveremos pronto. ¿Qué tal? Está rico. ¿Muy salado? No, perfecto.